Lady Gaga revela que habrá dos versiones de su perfume FAME. Hola que tal pequeños monstruos, Lady Gaga acaba de revelar que habrá dos versiones de su tan esperada fragancia FAME. Ella reveló estos nuevos detalles durante su presentación en Australia de su gira Born This Way Ball. La fragancia lanzará en septiembre y ella misma anunció que habrá dos versiones, o sea una más barata y una más exclusiva. Le Masterpiece será la edición más exclusiva porque tendrá la tapa de metal sólida y la regular será de plástico. ¿El propósito cuál es? Pues el de quedarse con la botella como recuerdo ya que se les acaba el perfume. Ella contestó la pregunta que yo creo todos teníamos de cuánto costará este perfume. La madre monstruo mandó un tweet diciendo $30 el costo bajo y $70 por Le Masterpiece, o sea que habrá dos opciones. Ella se muestra más que contenta de su nuevo proyecto porque mandó un tweet diciendo, todos mis sueños de fragancia de moda se están volviendo realidad. Sabemos este será un líquido negro que se volverá transparente cuando sea rociado y yo creo que será un éxito total para Gaga. Ella tal vez rompa los records de otros artistas que tienen fragancias como lo son Justin Bieber, Britney Spears y Selena Gomez. Pero ustedes ¿cuál comprarán? Este septiembre será el que compren el de $30 dólares o el de la versión más cara de $70. Déjenme saber en sus comentarios y no olviden de suscribirse al canal de Clevver TV para lo último de las noticias y detalles de Lady Gaga y muchos artistas más. Hasta la próxima. ¡Hola pequeños monstruos! ¡Suscríbanse y vean estos videos! ¡Suscríbanse! ¡Vean los videos! ¡Suscríbanse! ¡Vean los videos! ¡Suscríbanse!